El martes pasado estuvimos reunidos en presidencia con el doctor Jorge Cuatrín, que es de Sonosis. Estuvimos realmente hablando de cosas muy importantes sobre todo lo que es el tema de los perros, que realmente, perros y gatos, que realmente para nosotros, para el Partido de la Costa, creo que es importante ya que hoy no se hace nada por mejorar eso. Provincia, veterinario, Jorge, nos hizo un detalle de todo lo que se va a realizar de ahora en más. En el mes de enero va a venir un hospital móvil, puesto por Nación, donde en principio, durante enero y febrero, lo único que se va a hacer es concientizar al vecino de cómo se debe tratar al animal, qué se debe hacer con el animal. En marzo va a volver ese hospital móvil directamente a empezar lo que es, en principio, la castración de los animales. Este móvil está preparado para aproximadamente castrar 60 animales por día. No sabemos todavía los días que se puede quedar acá, porque vos sabés que la provincia de Buenos Aires es muy grande y hoy Nación cuenta con 4 móviles de estos. Van a venir 3 veterinarios. No solamente van a castrar, sino van a vacunar, sea para desparecitar, vacunas antirrábicas, todo lo inherente a los perros. La charla fue muy larga. Tuvimos casi 3 horas reunidos. Porque, a pesar de que parece muy simple, es muy complejo. Esto es algo que tenemos que realmente concientizarnos nosotros como habitantes y ayudar a esto. Esto se llama... Realmente es difícil de explicar, pero si el pueblo, el vecino, no se concientiza y se realmente toma esto en serio, vamos a estar en serio el problema. Si realmente lo tomamos en serio, tenemos para 5 años. Vos fíjate en que estamos hoy en un problema muy grave. Se estima, hoy está estimado que el Partido de la Costa tiene 4 perros por habitante. Si somos 100.000, hacé los números. Es muy, muy grande. Si nosotros logramos que se van castrando periódicamente, no se interrumpe la castración, porque esto hoy lo hace Nación, pero después, con la ayuda de Nación, lo tenemos que hacer nosotros desde nuestro municipio. Porque no va a estar los 5 años ese hospital móvil en el Partido de la Costa. Nosotros lo vamos a tener que hacer aquí. Por eso yo presenté un proyecto que todavía no ha pasado comisión hace 3 meses o más, que está en el Consejo Deliberante presentado, que realmente coincide en casi todo. Un vehículo móvil, donde va a tener su veterinario, los animales van a tener que estar marcados. El proyecto mío es por intermedio de un microchip. De esa forma, vos podés llevar un control de las mascotas que están castradas y las que no están castradas. Y también va a ser obligatorio que el vecino declare su animal y se le coloque el microchip con costo, porque si ese animal ocasiona un accidente, el vecino tiene que hacerse responsable de esa mascota que tiene. Es muy compleja, pero a su vez es fácil de realizar. Simplemente hay que tomarlo políticamente como corresponde y ya comenzar a eso. Porque no solamente el perro ensucia, contamina, muerde, provoca accidentes. Es algo, además, afea porque ensucia. Esas cosas son fáciles de solucionar. Simplemente hay que comenzar a hacerlas ya. Gracias. Gracias por ver el video.